¿Qué para recordarte? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? ¿No se dieron cuenta? Son dos piezas de una pluma de Alemania y un bolígrafo de Alemania color blanco. Yo ya hice el video pero tengo muy pocos comentarios y es ahorita, el lunes, el lunes 13, el día de mi número de suerte. El 14 lo voy a sortear y no me he olvidado por si acaso el premio Consuelo. Así que por favor entra ese video, yo te lo voy a poner acá arribita. No hagas comentarios en este video y vas a poder hacer más comentarios. No solamente es poner me gusta, simplemente es estar suscrito, comentar y poner manito para arriba y a ver quién se dan esos dos hermosos lapicero y pluma. ¿Ok? ¡Aufídense!